Con la llegada del expresidente Donald Trump al poder, la migración se vio severamente afectada. La militarización del ejército mexicano, el encarcelamiento de los menores en jaulas, la construcción del doble muro y las deportaciones express forman parte de los candados que este presidente puso para un supuesto control. Sin embargo, una política racista fue lo que procesó. La llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en marcha regularizaciones migratorias donde se tomen en cuenta los derechos de los indocumentados, para que así tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Una de ellas, la más significativa, es haber quitado las deportaciones. Yo aplaudo, aplaudo como director y como persona que ayuda a los migrantes, aplaudo esta decisión porque ya no hay deportaciones ahorita, se detuvieron una vez que él llegó al poder, ya no hubo deportaciones. Ha habido personas que sí los han sacado, pero no deportadas. Una persona deportada no tiene las mismas posibilidades de intentar tramitar un reingreso al territorio estadounidense que las que tiene una persona que firma una salida voluntaria. Por lo cual, las reformas migratorias implementadas por el actual presidente de Estados Unidos están siendo en pro de los migrantes y sus familias. La política racista que Donald Trump trabajó durante su mandato no solo tuvo repercusiones en los procesos de indocumentados, también suscitó la discriminación y el maltrato hacia los migrantes, por lo cual se dificulta la integración de los mismos a la sociedad. Es importante señalar que Estados Unidos ha tenido una cifra récord en personas que son regresadas, reprateadas nuevamente hacia México. Diversas son las cuestiones por las que los migrantes ven en el país norteamericano su futuro y eligen arriesgar su vida para llegar a él, sin importar cuáles son las consecuencias que enfrenten al llegar. Más que nada por darle un futuro mejor a mi hijo, de la parte donde nosotros venimos pues los sueldos no son bien pagados, te pagan que será como dos mil pesos al mes, entonces por la pandemia yo me quedé sin trabajo y por eso decidí emigrar con mi hijo, para darle un futuro mejor y que no carezca de las cosas que yo estoy careciendo ahorita. Entregarse a migración es una de las maneras que los migrantes tienen para solicitar asilo en el territorio americano, en espera a que su caso pueda ser atendido bajo las nuevas normativas migratorias que rigen el cruce ilegal de indocumentados. Por días se expulsan en promedio 40 migrantes en el cruce fronterizo de San Luis Río Colorado, comprendiendo que este cruce es uno de los principales del estado de Sonora, la cifra es realmente preocupante. Ariana Castro me da noticias.